Cada día me despierto pensando en ti Un momento de silencio se adueña de mí Tantas cosas que deciden una lágrima se va derramando No me queda más que llorar Desahogarme es expresar cuánto te extraño No me dejes por favor si tú no estás me moriré de amor Ven regresa por favor si tú no estás no tengo solución Una noche más Una noche más Tus caricias me hacen falta No te voy a mentir No te voy a mentir Los recuerdos del pasado Me hacen sonreír Las noches se hacen largas No te voy a mentir No te voy a mentir No te voy a mentir Una noche más Una noche más No me dejes por favor si tú no estás me moriré de amor Ven regresa por favor si tú no estás no tengo solución Una noche más 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 No te voy a mentir No te voy a mentir